cómo andan que cuentan que dicen bienvenidos a otro capítulo de con negocio acá en ecomedios en el multimedia de comedios se vaya valga la redundancia acá con más bajo la dirección de manuel y oscar marvaso bueno tenemos acá el estudio nuevo es una maravilla los monitores que pusieron más que monitores televisores son gigantes los televisores que hay acá el estudio y una maravilla la vaya al 900 piso 2 b así que bueno seguimos entrevistando como todas las semanas a número uno de compañías en este caso para mí es un crack pero no lo conozco es un crack cómo está manejando este lugar y bueno y primero la atención que recibimos allá después te voy a contar y dar más detalles pero antes quiero agradecer a omine o min que dice que te sigas cuidando que sigas en casa que te sigas cuidando porque porque si cuidamos a los que nos cuidan que son los médicos vamos a ayudarlos también a ellos y nos vamos a cuidar nosotros se viene la delta dicen se viene ahora se viene a fin de mes se viene en octubre lo importante hay que seguir vacunándose y seguir cuidándose así que gracias a mí por acompañarnos y también gracias a panacom que es loco lo de panacom no porque panacom si hablamos de panacom es sinónimo de parlantes de karaoke de música de fiesta pero en este año hemos se han ayornado los cambios y hemos hablado de termómetros digitales de cámaras de seguridad de dron también de drones para que puedas utilizar y ahora se metieron en el mundo los smart y box para que puedas convertir tu televisor en un smart y puedas ver amazon netflix hbo max lo que quieras así que es gracias a cristian soria también gerente comercial de panacom por acompañarnos y ahora y ahora nos metemos en un nada directamente lo presento y que porque la verdad que cuando te diga el nombre ya lo vas a conocer eh le doy la bienvenida a rubén gonzález gerente general de jarro café de buenos aires cómo andas rubén todo bien mucho gusto gracias por la invitación un placer estar jarro café palabra mayor jarro café palabras mayores la verdad que un producto fantástico fantástico para operar es cierto a ver jarro café es manejar un auto de fórmula 1 y es como manejar un auto de fórmula 1 la verdad que sí la verdad que es una responsabilidad muy importante representar la marca eh pero bueno todas las posibilidades no también que nos brindan y exactamente es eso manejar un fórmula 1 a ver yo estoy hablando con él de jarro café como si conociera todo el mundo todo el mundo conociera jarro café que lo conoce seguramente de la mayoría ha ido alguna vez al de recoleta ahora seguramente se habrán dado una vuelta por el de puerto madero no seguro me saca ahí ahí cerquita cerquita del buque bus ahí a cuánto una cuadra está una cuadra más o menos atrás del del luna park atrás del luna park alicia moro de justo 192 exactamente ahí cerquita cerquita antes que me digas que es el jarro café no quiero que me cuentes te tomaste vacaciones estos días hace 20 días a donde fuiste me fui a la costa ah bueno y otra escapadita si te dicen si te dicen mira rubén quedate tranquilo tomate cinco días más andate a alguna provincia algún lugar que elegirías afuera a uruguay no hay a cambio y acá del sur el sur me va bueno vos sabes que fly bondi nos acompaña mi abrigo pastori de head marketing de fray bondi me dijo criss cada vez que tengas un invitado de lujo yo le dije de lujo son todos de lujo los que vienen acá por las dudas bueno quiero que lo sé que es un pasaje para dos personas para que se vaya a cualquiera de los 13 puntos que tiene fútbol en el país así que fabuloso lo estamos hablando pero te vamos a estar enviando el mail con el voucher y te vamos a cruzar con la gente de fly bondi para que estés en contacto y bueno puedas hacer el viaje excelente cuantos son en la familia y somos 20 bueno para la salida de mar y mujeres salvo y bueno está muy bien gracias a fly bondi por acompañarnos gracias a fly bondi como siempre y bueno y ahora contame a ver decime como mencionabas vos seguramente mucha gente lo conocerá pero bueno para el que no es un bar temático bueno una marca internacional ya posicionada desde muchos años desde el año 71 que arrancó en londres y ya con presencia en más de 180 países perdón 60 países 180 locales hoteles bueno la verdad que es es algo muy importante y en argentina en buenos aires desde el año 95 1995 en recoleta con el local histórico y el primero en latinoamérica que fue algo la verdad muy muy importante para para la marca y un desafío no porque desembarcar en latinoamérica para ellos fue importante y bueno y un impulso a partir de ahí se abrieron mucho más locales en en la región no así que nada es un bar temático obviamente relacionado con la música la música hay los hitos pero hay shows hay shows y bandas en vivo permanentemente bueno ahora con esto de la pandemia hubo de cortarlo pero sí si es un gran impulsor hard rock de nuevas bandas hay un concurso también a nivel internacional impulsado por hard rock mira que se desarrolla así sí sí anualmente de bandas y con premios importantes para que viajen eeuu las bandas ganadoras en cada región es una competencia muy interesante así que con lo cual muy relacionado con la música y por supuesto un referente en en bares temáticos muy muy reconocido por la gente y muy seguido no con muchos fieles en el mundo muchos seguidores aparte tenés ahí cuando vayas al jarro café de puerto madero historia historia de la música tenés porque siente donde te sientes siempre hay un cuadro siempre hay una chaqueta siempre hay una guitarra siempre hay algún instrumento algún producto que tiene historia no sé si muchísimo muchísimo la memorabilia que hay en todos los locales presencia en todos los locales nosotros acá tenemos más de 400 productos y guardados también del local de recoleto otros tantos y también de artistas locales no porque también se impulsa y es importante eso no la presencia de artistas locales en nuestros en las unidades de negocio pero si siguen en cada lugar que te sentás respiras música y objetos originales originales son muy importante porque hay por ahí porque todo original el chismo el chusma yo soy chusma y tiene el autógrafo tiene decir más tienen nada no todo con certificado esto es todo original todo obviamente venido de eeuu donde hay un gran centro de acopio y luego distribución a medida que se van abriendo locales y así que es todo respirar rock and roll y música y es increíble no estar sentado y estar quizás con una chaqueta de no sé mi chaguer o una guitarra y aparte si no sos si no sos rockero rock más o menos es un lindo lugar para que conozcas también por la historia de lo que es la música y la gastronomía que gastronomía por ejemplo bueno gastronomía obviamente típica comida americana no mucha barbacoa mucho cheddar mucha hamburguesa pero bueno también se se tropicaliza mucho la carta los menúes y nosotros acá obviamente no podríamos dejar de tener nuestras carnes exacto así que tenemos ojos de bife bife chorizo tenemos una buena milanesa con un poquito de rock and roll no con lo cual tenemos platos locales también para que busca alguna otra alternativa obviamente salmón bueno y a la hora de las bebidas que tenemos bebidas bueno tragos de todo de todo tipo la verdad que tenemos un bar manager espectacular con tragos obviamente internacionales y también locales viste que el paladar argentino es mucho del aperitivo y bueno así que tenemos mucha propuesta hay un abanico súper interesante para el que busca obviamente que recurre al mundo y conoce los locales de harrock y que él no sé se tomó un negroni en el local de nueva york lo mismo que en buenos aires hay algo que yo en recoleta le daba duro como postre al cheesecake te digo las dos veces que fui al de madero todavía no llegué al postre porque no llegué al postre porque terminé así con el almuerzo son súper abundantes te digo ya no pero el cheesecake sigue todavía sí 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 una bomba así era tremendo tremendo lo recomiendo tremendo y ojo que no estamos trabajando juntos nada te estoy diciendo como 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 cliente del jarro café que es una bomba sí sí la verdad que todos los platos y muy abundantes y sí todo entrada de los platos las entradas para picar no todo esto es muy ameno todo para generar clima exacto de reuniones esto es para todo para todo público ahora mente vas a preguntar a quien más dirigido es muy bien a eso justamente por eso decía si no sos del rock o algo no te preocupes porque podés y aparte tenés morido justo ahí tenés ahí es bueno está sobre tenés para caminar tenés el paseo tenés enfrente tenés en una parte es la plaza tenés tenés todo todo estamos bien ubicados y la verdad que es el paseo de los fines de semana de la familia y como decía en cuanto al local la verdad que es para todos los momentos y para todos tenemos obviamente el mediodía con todo bueno en este momento respetando por todo arrancando de nuevo con esto de las oficinas porque la verdad que fue muy golpeado todo esto y la zona y demás pero bueno el mediodía con los ejecutivos no empresas menúes de empresas y demás y después tenés a la tarde happy hour también el tipo que sale de la oficina no y a la tarde se va a tomar algún día a la casa el de la oficina extraña eso no tiene ganas de volver a la oficina para eso porque era desconectar del laburo se desconectaba del laburo y te ibas a tomar una cerveza con una hamburguesa al río tenemos la recogida que es un lugar espectacular muy lindo muy lindo con lo cual nada es una es una posibilidad muy abierta y te decía esto los fines de semana también las familias y demás porque es un lugar donde donde está bueno y sirve de encuentro para las familias también el padre que se que se conecte con el hijo no porque se nos da esa particularidad que están quizás comiendo y el padre empieza a contar la historia de algo que el chico quizás no conoce y si que tiene alguna alguna prenda de algún artista reconocido de quizás más contemporáneo con los padres y se genera este vínculo no entonces los chicos empiezan a googlear y buscar a ver la historia de ese artista no sé si se genera también ese vínculo muy interesante en hard rock muy buenas quiero que me cuentes cómo nace la idea de tener el hard rock ahí en puerto madero para antes jorge rubio la bodega la conoces jorge rubio la bodega jorge rubio la adivina trabaja con ustedes o no 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 bueno sabes que está bien esto es para vos solos porque jorge rubio matías padín gerente de marketing allá está me va a estar regalando un vino espectacular porque puede un malvelo reservado así que te va a estar regalando vamos a probar un autor de lujo para que lo puedas disfrutar de esta noche por ejemplo después del jarro café te vas a tu casa o el fin de semana con la familia espectacular muchos regalos y esto falta falta recién arranca esto todavía cómo nace la idea del de puerto madero bueno puerto madero nada obviamente que es un punto estratégico en la ciudad de buenos aires para el turista jarro que es un producto muy elegido por los turistas un punto obligado y bueno y la zona era la zona indicada no hay una particularidad que es interesante esto que la gente sepa que buenos aires nos tiene que llenar de orgullo es el único lugar en el mundo que tenía dos locales hoy prácticamente tiene cuatro locales con los aeropuertos y solamente londres tiene dos locales no en la misma ciudad no se repite en ningún lugar del mundo solamente en buenos aires con lo cual es es muy interesante para nosotros y bueno un lugar obviamente elegido por los turistas y teníamos que buscar alguna alternativa más y bueno puerto madera el lugar indicado indicado cómo viene el tema a ver primero 20 de marzo me acuerdo el presidente dijo muchachos cerremos si no conocemos lo que era el virus no dijimos un mes 15 días un mes 40 días dos meses yo mi pensamiento fue dos meses volvemos a poquito se fueron 10 fue un año y pico increíble porque incluso este año también y hasta volver a retomar que fue que como el de cómo para hasta tu equipo y le dijiste bueno muchachos muchachas dificilísimo la verdad dificilísimo porque como decimos no sabíamos en qué terreno estábamos ingresando de qué estábamos hablando si eran 10 días 15 días 20 días la verdad que esto era era muy difícil y bueno nada plantear la situación y ir día a día viendo cómo avanzaba y qué pasaba con este escarro café estaba abierto como otros grandes lugares me acuerdo cuando lo entrevisté a juan pablo caor si de lo de jesús y la malvequería me decía es bueno los mismos empleados empezaron a hacer delivery empezaron a llevar dejar café cerró completamente o se mantuvo activa inicialmente bueno la primera etapa si como todo cerrada prácticamente el 100% no y dificilísimo porque bueno cuando uno estaba metido en esta actividad o en cualquier actividad estar en tu casa es difícil reparar esto lo que tenía que reparar en mi casa y dos o tres veces ya sos de uno de esos son aquellos que ha gastado en muebles y la ferretería al barrio con lo cual inicialmente bueno el cierre a full y después sí obviamente a medida que se fue liberando un poquito nosotros no teníamos comunidad de negocio del delivery hubo que desarrollarla obviamente con el aval de harrock internacional y empezamos a trabajar en el desarrollo del producto para delivery y bueno como decís vos ahí rearmando el equipo la verdad que siempre lo digo y esto cuando hacemos las reuniones con todo el staff agradecerle infinitamente porque toda la gente con buena predisposición tenemos un equipo desde que del día uno que abrimos prácticamente estamos con el 80% hoy de nuevo con todo el mismo plantel con lo cual eso es es una satisfacción muy grande porque quiere decir que uno hace las cosas lo mejor posible y salen no claro así que si hubo que readecuar todo el equipo y como decís vos gente que quizás se ocupaba una posición dispuesta a ocupar otra no y a poner el hombro como para salir entre todos lo importante era el esfuerzo que hizo obviamente la empresa y todo el equipo para tener las puertas abiertas esto era se salía en conjunto digamos no se salía de una manera sola lo loco es que ahora aprendimos nosotros no creo que aprendimos más que otras personas donde ya sabemos no ya sale de adentro el cuidarse no ya sale de adentro yo la última vez que fui que fue hace un par de días cuando hicimos el evento de hockey las chicas atentas con el alcohol con esto con esto necesita mucho proteger adentro y la verdad que sí obviamente que es un punto para como decís vos para sumar no porque son esos esos ejercicios que llegan y quedan y bueno nosotros también mucha capacitación no bueno internacional es una marca justamente internacional bajo mucha línea en relación a eso todos los protocolos y después obviamente nosotros y nosotros también trabajamos un equipo bromatología interno con lo cual todo bien si todo bien preparado pero bueno como decís son situaciones que van se van agregando y bueno quedó vino para quedarse y hay que seguir cuidándose no que se espera de acá a fin de año que que planes tiene hoy el jarro café bueno hoy despacito se está reactivando estamos notando con el público local al haber más apertura esta necesidad que evidentemente tenía la gente de salir porque despacito los fines de semana y bueno también el mediodía ya se está notando un poquito más de movimiento con lo cual es evidencia de que las oficinas están volviendo a operar dejando un poquito la virtualidad y estando masas en la asistencia diaria y que esperamos bueno obviamente la apertura fronteras y y ahí está y que vengan empiecen a venir nuestros queridos extranjeros y a visitar nuestra ciudad que genera no solamente movimiento para el hard rock sino obviamente para todo el la ciudad y el país la gente del grupo solanas me decía no hace dos meses me decía crisis esto en septiembre se abre para viven del turismo son los que primero tienen información seguro te digo a vos para fin de año volvemos a tener no digo el ciento por ciento porque va a llevar tiempo pero ya un 50 un 60 del turismo extranjero yo creo que sí porque así como te decía tu colega y amigo de solanas estamos en contacto con empresas de brasil de turismo y demás y ellos nos mencionaba esta necesidad de del turista brasilero no de salir y lo primero que visitan es buenos aires que es una ciudad que ama el brasilero con lo cual es lo que nos mencionan inmediatamente apenas ahora en fronteras aparte aparte de lo que tiene jarro café que tiene historia no tiene historia tenés y lo y no porque estás vos lo digo también tenés 20.000 restaurantes de lujo en puerto madero sí pero es historia sí seguro buquebus uruguayos conozco voy mucho a dejar el jarro de la otra punta los de colonia express que vienen en barco jarro café y bueno los de afuera también que se escapan a pasear a puerto madero que es un lugar icónico no seguro te juega mucho la historia a favor aparte de la buena atención te jugó a favor también la alianza que hizo jarro café a nivel internacional con messi sí y obviamente la copa américa que justo te cerró todo cerró todo y bueno la primera satisfacción para messi pobrecito que se lo merecía no ahora es dios no ahora creo que todos cuentan nosotros ahora no me mientas pero creo que todos vemos nos hemos acordado de la hermana de la vieja o algo en su momento pues ahora ahora es dios ahora es dios yo me acuerdo ya ayer venía el partido no creo que todos desde el jeque de francia hasta nosotros no 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 tremendo tremendo el impulso sí sí el reconocimiento bueno merecido no por toda su carrera y si bueno esta de esta alianza que se hizo a nivel internacional no lo hicimos nosotros no no seguro en argentina estos de la marca no hay harro internacional un esfuerzo enorme no sin dudas buscar una una figura como messi fue un esfuerzo muy grande y si apenas empezó esa alianza ya las ventas en la tienda online y demás empezaron a reactivarte hay una línea exclusiva de productos de messi porque tenemos es importante mencionar esto tenemos toda la gastronomía la historia de harro y tenemos la tienda donde se pertenece a harro no está tercerizado no 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 pertenece a harro y bueno hay muchísimos productos no de indumentaria accesorios y demás y bueno hay una línea exclusiva de messi que la verdad se está agradeciendo muy bien te agradezco a vos y a denis berger que bueno nos hizo llegar en su momento la camiseta de messi la verdad que es muy linda ese es el lindo diseño y bueno se van haciendo muchas activaciones no ahora sale la hamburguesa de messi también así sí 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 te amo estás estás enterando ojo eh la hamburguesa de messi la hamburguesa de messi imagino lo que debe ser no sí sí todavía no la conozco yo pero estamos ahí sé que me está llegando información de del producto del nuevo lanzamiento mirá vos así que la vamos a tener también en madero y y se la vamos a pedir acá el próximo entrevistado que tengamos cuando se lance va a estar disfrutando el se lleva un vino pero el próximo que venga en ese momento va a estar disfrutando la hamburguesa en chastricas vamos a hacer acá nos van a rajar de la radio en fin a ver ya nos vamos al corte en un ratito nos estamos yendo al corte y ahora volvemos pero quiero que me cuentes la gente no la gente que va al jarro café que es lo que más pide que es lo que más consume habíamos dicho que es dejar barbacoa es comida americana pero también en la argentina se caracteriza por en la carne argentina seguro seguro hamburguesas pastas que es que lo que pide acá en ese ese bueno obviamente que el está muy de moda la cervecería viste la cervecería sí 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 bueno pero jarro como te digo tiene bueno su fuerte es muy tradicional el tema de las rips las costillas el plato insignia de de la marca y sigue las hamburguesas no que tenemos una hamburguesa local que te la armas como como querés a tu gusto pero sí diría que va por ese lado más y bueno obviamente como te decía tenemos algunos platos locales no podían faltar las pastas acá en buenos aires tanto consumimos así que tenemos algunas pastas también pero si tengo que elegir un producto o mencionar algún producto estrella sin duda las costillas las rips son en la vez de la marca nos vamos a cuatro serán en la familia como 20 pero bueno en familia directa yo voy voy a invitar a tu casa a comer y está tú cuando son 10 9 3 3 3 bueno tengo creo que alcanzan claudio mesina gerente de marketing de fantoche me dijo para que barro en el programa no para darle fantoche para que con para la familia me dijo así a mí me dio galletita medio favor todo para impresionar así que estamos todo ahí ahora te vamos grande grande así que fantoche también te está obsequiando hay algunos alfajores y me encanta fantoche y nos vamos a corte en un ratito volvemos volvemos más con rubé gonzález gerente general del jarro café y vamos a hablar un poquito más de lo que es uno de los restaurantes íconos de la gastronomía mundial en un ratito volvemos y arranca arranca el segundo tiempo de con negocios se acá como lo digo siempre en la valle 900 me gusta decirlo todos me dicen que crees decime la dirección exacta cuál es viste que siempre tendemos a redondear no no es 900 900 ahí en el edificio que ves ahí en la esquina esquina suispacho sino a la vuelta del gran rex bueno fácil de llegar para todos y más ahora que nada de a poquito nos estamos estamos teniendo un poquito más de de salidas bueno te agradezco que hayas venido porque hay algunos que todavía están con un poquito de no lo hacemos virtual algunos se achancharon un poquito le gusta el virtual bueno tal vez me alegro que hayas venido igual estás cerca también estoy cerquita no para nunca siempre sabes que manda saludos también marcelo gastan vida mira vos no de promote también de expopime todo un crack él fue quien nos preparó todos los obsequios que le dimos a las leonas vale decir que hace muy poquito presentamos hockey life no un programa de hockey femenino junto a claudio mesina y que nos acompañó el jarro café el jarro café no se dio el lugar para poder presentar el programa para poder a agasajar a las leonas que gracias te lo digo públicamente y también se sumó bueno marcelo gastan vídeo no que nos dio una botella y le dije algo diferente tiene que ser y el tipo muy inteligente una botellita de agua y una birome con alcohol en gel que tiene el atomizador que lanzan alcohol en gel la verdad que felicitaciones gracias marcelo y bueno también después te vamos a acudir aunque ya te entienden tiene línea directa el auto está bien ya que estábamos a ver cafecito sí puede ser sí como mate cocido te mate bueno cabrales cabrales sin duda alguna trabajan con ellos o no trabajamos en alguna oportunidad también me dijo ché cris cuando vengan tus invitados que se lleven un cafecito se lleven un teto para que puedan compartir en la oficina o en el hogar así que ahí tengo la bolsita de cabrales también para que hablar buenísimo y de paso lo veo medio coqueto lo veo medio coqueto no sé capaz me equivoco recién lo conozco personalmente pero godres carolina riblanco directora de marketing de godres empresas como bilner como robin que no son robin alguna vez y otras marcas bueno te va a estar regalando hay un kit de productos también para un gel de un spray para que puedas compartir con la familia también un protector un protector bilner también hay así que ahora todo lo pueda disfrutar ahí con la familia barro a ver el carro café se está se está pensando en otra apertura o no por ahora seguimos con puerto madera si estamos pensando en la reapertura del local de recoleta que justo antes de la pandemia se cerró porque estaban en el periódico que estaba bueno desde el gobierno de la ciudad y terminó una concesión y demás se cerró que digo que fue noticia muy local en argentina en todo el país se hablaba de eso sí tal cual con lo cual bueno hubo que cerrar esa unidad de negocio que era el histórico el local de recoleta famoso no ya digo del año 95 así que nada bueno estamos ahí con toda esa fuerza y ese impulso estamos en la búsqueda de de un local de nuevo en la zona de recoleta no queremos volver a recoleta está muy cómodos ahí y bueno la gente no se identificaba sin dudas no aparte del jarro café que es de tu vida que es de tu vida aparte de la url de laburar en el jarro café la familia bueno trato de disfrutar la vida no obviamente creo que de eso se trata no exacto debería ser el trabajo la menor exactamente sí pero bueno a veces se da que uno trabaja mucho la gastronomía se trabaja bastante a eso me refería porque es todo el día sí sí están abiertos los siete días la semana 7 días 365 días del año siempre decimos que cuando los demás disfrutan nosotros trabajamos no es la gastronomía pero bueno cuando uno lo hace con pasión es difícil para que obviamente que quizás no es lo suyo no es lo que aspira y demás es difícil no nos pasa con los chicos jóvenes que a veces vienen y incursiona y empiezan a trabajar con nosotros les cuesta el tema del fin de semana inicialmente o en las fiestas sí pero bueno al que lo hace de profesión en mi caso ya vengo de familia gastronómica se preguntar te venís de otro lado venís del palo gastronómico de antes sí 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 vengo del palo gastronómico de hace mucho tiempo en la gastronomía buenos aires bueno marcas como también temáticas locos por el fútbol sí 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 muchos años atrás y bueno algunas marcas más pero sí vengo de la gastronomía toda la vida es mi profesión es lo que me gusta hacer así que no los no lo sufro digamos cuando uno lo hace con compasión digamos se puede disfrutar digamos la pregunta que yo siempre hago es que vas a hacer cuando seas grande supongo que vas a seguir el mundo gastronómico yo creo que sí yo creo que sí 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 lo elegiría de nuevo son buenos gerenciando son buenos trabajando son buena cocina también o no más o menos se sabe que no soy de esos que voy mejor con la teoría y con la práctica a veces en casa intentó algo me doy cuenta que lo sabía viste digo y mira esto nunca lo hice pero claro de tanto ver instante andar metido por ahí es verdad es observa y lo vas incorporando sin darte cuenta es difícil es primero cuántos empleados son en el jarro café y la pregunta es difícil manejar un equipo bueno a ver somos en este momento alrededor de 40 personas volveremos a la normalidad esperemos y el equipo más o menos son 60 65 personas y difícil no difícil no creo que siempre hay que manejarse con reglas claras con no y dando el ejemplo creo que esa es la manera no de liderar y de marcar un equipo de trabajo no siendo el primero que hace que hace las cosas marcando el camino digamos no yo siempre digo marco el norte y y bueno y trato de ir llevando el equipo de trabajo y bueno sos buen líder creo que sí sí creo que sí creo que sí creo que sí me sale con naturalidad ya bueno que lo digas y sí 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 y como te digo con trabajo creo que es la manera de dar el ejemplo no ahora quiero que me digas que del otro lado hay mucha gente que es la pregunta que también siempre me gusta hacer no hay mucha gente que se quedó sin laburo ponerse en el mundo gastronómico laburó toda la vida se quedó sin laburo cobró una indemnización que la tiene guardada o está la persona que trabajó 50 30 años 20 años ponerle en el mundo gastronómico dice ya está me cansé yo me quiero lanzar solo quiero hacer realidad mi sueño qué consejo le hace esa persona es aconsejable arrancar hoy es aconsejable arrancar en cualquier momento o le decís no espera un poquito bancatela si no renunciaste bancate un poco más y vos buscó otro rubro otro nicho que le dirías la verdad que es difícil hoy bueno creo que todo en la argentina está difícil cualquier emprendimiento la verdad que el que es que maneja una pyme empresario y demás de por sí en la argentina es alguien ya optimista de por sí porque si no no lo harías la verdad no lo harías es muy difícil no hay muchas muchas condicionales que que complican la situación no con lo cual decirte un determinado momento si es bueno es malo o si este mejor que otro momento siempre estamos remando el dulce de leche acá con lo cual todos los momentos me parece que son iguales ahora será la particularidad de esto de la pandemia y demás se dieron muchas oportunidades viste que cuando pasan estas cosas dicen también que surgen oportunidades y me parece que se volvió un poco eso también a locales más chicos a volver al trabajo en familia y se dio esa situación como mencionamos de gente que quizás tenía algún dinero de radio más y apostó a locales chicos de fácil operación con bajos costos fijos no que lo importante creo que el mensaje que que puedo llegar a dar es eso es cuidar esos costos fijos no no sacrificarse de entrada exacto en algo complicado de llevar adelante no y agregar valor siempre tenés que agregar valor porque yo te voy a contar una historia que le implementamos hace dos meses te la cuento un vecino que se quedó sin primero el barrio en bellavista muchas casitas pizza vendo hamburguesa hago pizza con panadas la necesidad de poder tener algo porque seguramente sin laburo querés o necesitas un ingreso más seguro a este vecino amigo mío le di 40 años 45 45 47 años tiene no estaba quedó sin laburo cocina pizza es triste el típico vecino amigo que pizza que es un lujo me dice voy a abrir una pizzería acá voy a ponerme a hacer pizzas y demás le digo mira todo el mundo abrió pizzería todo el mundo tiene hamburguesería porque no haces una cosa le digo porque no sumas no te haces una distinta de 10 personas 15 personas íntimos y haces pizzas pero pizzas premium pizzas grosas solo para ellos solo para esas 10 personas vas a cobrar un poco más caro pero ellos ya saben que son las pizzas que vos haces ya conocen ya han probado por alguna otra canción seguro y acceso que no pero yo necesito no pero hace esas pizzas rellenas al tipo al lope perón y tipo esto que rebase de mozarella y que valga lo que tenga que valer vas a ver que te va y te va a ir bien uno es optimista lo dijiste vos lo hizo hace tres meses ya dice tuve que llamar a mi mujer que me ayude porque ya en vez de ella somos 20 me dice bueno el valor agregado todo el mundo te hace pizzas se hace las pizzas para diez y le dije lo primero que te van a decir es me haces a mí no estás en lista de espera te la vas a tener que aguantar le dije pero vas a ver que te va a funcionar ya en tres meses el tipo está haciendo pizzas gourmet le pedís dos o tres pizzas para la familia pero a lo que voy y creo que lo a lo que se refiere también a carro es tener un valor agregado porque los restaurantes hay varios seguro seguro todo el mundo vende por whatsapp todo el mundo vende por facebook o tener ese detalle que tengas me parece que eso también influye mucho a la hora de que quieras emprender algo y el respeto por el cliente no fundamental siempre digo lo mismo es ese es el corazón del negocio cualquier negocios es el cliente no y no tenerle miedo al cliente viste muchas veces no pasa que el cliente como si fuera un extraterrestre yo siempre cuando hablo con mi equipo y además digo el cliente somos todos clientes salimos del negocio tomas el colectivo sos cliente exacto y uno sabe lo que pretende si vas a tomar el colectivo que esté limpio que te pare en la parada no que por lo menos te mire cuando subiste no te va a saludar y que cuando llegue te pare donde tiene que parar con lo cual no es tan difícil pensar lo que es lo que necesita un cliente creo que es fundamental es fundamental para cualquier tipo de negocio respetar al cliente cuál es el valor agregado de jarro café y nos vamos el servicio fundamental el amor de todo el equipo por lo que hace y esto que te decía respetar al cliente respetar al cliente y brindarle que el momento que nos dedica a nosotros de su vida que para nosotros es muy importante ese momento decisión de salir y tomar algo y gastar un dinero que hoy sabemos cómo cómo es la situación nosotros súper agradecidos o sea que desde el momento que llega hasta el momento que se va siempre hay algún personal de contacto de servicio brindando la asistencia y nada que pase el mejor momento con música exacto y clima de jarro y respetar al cliente significa no la educación y la atención y no sólo la atención y la atención también no pero también estar en los detalles no porque si él te está pidiendo la hamburguesa a punto bueno darle ese detalle si te está pidiendo si le decís que la comer estar atento hay lugares donde vas y te dice pasaron 10 minutos 15 minutos y estás esperando no te llega la comida fría bueno esos son los detalles también seguro hacen que tengas un valor y que obviamente aparte la marca te puede ayudar tranquilamente pero si vos no tenés el servicio que merece la marca seguro no hay primera vez y última vez el esfuerzo parte de uno y es esto que te digo de inculcar a todos esto del respeto al cliente exacto desde el momento que llega de que exista viste que entra el cliente y nadie lo recibe y me vieron no me dieron estoy no estoy entonces haces el contacto digamos y y ya está ya está después con todo lo demás pero bueno desde el momento que llega hasta que se va es eso fundamentalmente es eso mil gracias por haber venido no por favor me sentí cómodo con un montón de cosas estamos preparando todo te llevas todo gracias 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 a ustedes por estar de nuevo conocieron un poquito lo que es la otra mirada de jarro café lo que te queda ahora es darte una vuelta y comprobar todo lo que dijo acá nuestro invitado nos vemos en siete días como siempre acá en eco negocios en el grupo multimedios ecomedios para que contarte la otra mirada marcas y hoy lo tuvimos a rubén gonzález gerente general de jarro café buenos aires buenas tardes muchas gracias a todos gracias por la invitación hasta luego y nos vemos e chao